La Banda Provincial de Música ya tiene en sus manos el documento elaborado por la Diputación en el que se recoge su conversión en asociación y la situación contractual que existiría en caso de aceptar entre ambas entidades. Una propuesta que según la diputada delegada del ramo, Marta Valdenebro, no difiere en nada de la que ya se les presentó verbalmente y que en aquel momento desecharon la mayor parte de sus miembros. Desde las primeras reuniones que tuvimos, desde Diputación Provincial, se les puso sobre la mesa una propuesta, que era la de que se constituyera de la asociación, si bien ellos lo que demandaron posteriormente es que esa propuesta fuese una propuesta firme, en negro sobre blanco, es decir, en un documento. Por tanto, según Valdenebro, son los miembros de la Banda los que tienen la pelota en su tejado y una vez reflexionen deberán contestar al equipo de gobierno. Eso sí, si deciden aceptar, desde la Diputación se les insta a que no continúen en la misma línea que hasta ahora y, por tanto, no emprendan acciones legales. Lo suyo es que si aceptan esa propuesta que nosotros les estamos haciendo y hay un entendimiento, rehúsen a llevar adelante esas actuaciones judiciales. Si no se retirase, bueno, pues entiendo que al final tendría que resolver un juez. Valdenebro señaló también que aunque no hay una fecha fijada para la respuesta, se espera que esta pueda ser lo antes posible y cree que la próxima semana podría celebrarse ya la reunión.